60 centros educativos del Consejo Nacional de Fomento a la Educación y algunos centros poblacionales que tienen más de 14 años de ser fundados estarán considerados para ser beneficiados con los recursos de los mil millones de pesos que recibirá el gobierno del estado para infraestructura educativa informó el delegado de la CONAFE Campeche, Carlos Buenfil Amaya Antes de partir a la Ciudad de México para asistir a la reunión de cierre de año con todos los delegados y el director general del CONAFE Buenfil Amaya señaló que gracias a los recursos que otorgará la Secretaría de Educación al gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en la pasada cumbre de educación que se llevó a cabo en Campeche, el director general recibió la noticia de estar entre los beneficiados Sí, fíjate que estamos haciendo una propuesta para el 2016 de cerca de 60 planteles de construcción y de rehabilitación de todo el estado principalmente, como siempre, nuestra mayor parte de atención se concentra en el municipio de Candelaria parte del municipio de Carmen y parte del municipio de Escárcega y Calacmul Bueno, ya en este caso los recursos son del INIFEC, ya no son del CONAFE y bueno, en el momento que el INIFEC nos proporcionara la información y bueno, de qué manera podemos nosotros coadyuvar con ellos En la reunión nacional se realizará un análisis y evaluación de los trabajos en cada estado en este año y el programa de actividades que realizarán en el 2016 El delegado de CONAFE en Campeche indicó que en su informe destacará que por primera vez en la entidad ya se cuenta con el 100% de los líderes educativos activos con una reserva de 80 jóvenes que suplen a los que se han ido dando de baja durante el año Pero como estrategias para mantenerlos activos en beneficio de los niños y adultos campechanos a quienes asesoran, por indicaciones a nivel central, su pago y su permanencia están garantizados para el 2016 El año pasado teníamos una deserción de líderes educativos del 60%, eso quiere decir que cada 10 líderes 6 se nos iban Este año con las estrategias que el Consejo Nacional de Fomento Educativo ha empleado con los apoyos del gobierno del estado del licenciado Alejandro Moreno Cárdenas nos ha impulsado a CONAFE hemos logrado reducir a un 15% esa deserción de figuras educativas Con imágenes de Alejandro Borges, Telemar Noticias, Virginia Colín